El Ministerio de Educación informó los cambios temporales en los horarios de las instituciones educativas a escala nacional por cortes de luz. Estas modificaciones se realizarán hasta el viernes 27 de septiembre. Los horarios de clases tienen modificaciones tras los apagones en Ecuador. El Ministerio de Educación emitió un comunicado sobre los cambios que deberán implementar las escuelas y colegios. Este será el calendario entre el 24 y el 27 de septiembre. En la jornada matutina el horario de clases se mantiene sin cambios. En la jornada vespertina el ingreso se mantiene en el mismo horario, pero la salida será a las 5 de la tarde. Mientras que la jornada nocturna se aplica a jornada no presencial en todo el país, la autoridad educativa también señaló cuáles serán los horarios para el juramento a la bandera, que se llevarán a cabo en todas las escuelas y colegios el 26 de septiembre. Para la jornada matutina será a las 10 horas 30. En la jornada vespertina será a las 15 horas 30. Mientras que en la jornada nocturna se aplaza hasta nueva orden. Además, el Ministerio recordó que estas disposiciones regirán para los planteles del sistema fiscal. Mientras que las instituciones privadas, fiscomisionales y municipales no están obligadas a acatar estas medidas. Jonathan Cuenca, Tenerama Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.